El día de hoy la central El Paraíso, esta central El Paraíso es la central de donde proviene Angélica Poncia y ha salido a dar una conferencia de prensa tras un ampliado que han realizado, han sacado un voto resolutivo y han dicho claramente que están desconociendo a Angélica Poncia, también han dicho que Angélica Poncia pues nunca ha sido electa para que les pueda representar a nivel nacional, entonces también están pidiendo están pidiendo pues la institución de Angélica Poncia, están pidiendo que le distituyan del cargo como directora de Madre Tierra o sea que de la Madre Tierra están pidiendo pues que puedan sacarlo y no están de acuerdo con la actitud y también han dicho, han dicho pues en esta, en este ampliado que hubo pues el 16 de abril o sea en este voto resolutivo, están pidiendo pues que Angélica Poncia pueda pedir disculpas a Evo Morales por las versiones dadas, pues no, la verdad que lamentablemente aquí Angélica Poncia creo yo que debe si es realmente pertinente tiene que pedir disculpas por que creo yo que son cosas que no caerían frente pues a un militante, no, la verdad que también el día de hoy están dando todo el respaldo a Evo Morales, todo el apoyo a Evo Morales, entonces la situación se le complica para Angélica Poncia hoy su propia, su propia central, su propia organización de donde ella proviene le están expulsando, no quieren saber más nada de ella y están pidiendo al presidente Luis Arce Catacora su distitución inmediatamente Muy buenos días a todas las personas que nos siguen a través de la página oficial de Facebook y también a los que nos están sintonizando a través de la 94.7 FM estamos aquí en presencia de autoridades de la central de comunidades interculturales de Paraíso ellos tienen un pronunciamiento y un voto resolutivo del cual vamos a estar hablando a continuación muy buenos días y se podrían presentar también para la prensa y los medios en todo caso que nos están haciendo seguimiento Muy buenos días a todos los radio oyentes de tanto Radio Carrasco, Radio Causación Coca nosotros que es como central paraíso, mi nombre es Roberto Heredia Araca soy secretario general de la central de Paraíso También tenemos la compañía de la hermana central también de esta comunidad intercultural Muy buenos días Muy buenos días hermanos y hermanas en este momento yo les saludo al Radio Carrasco y yo les prometo, yo soy de central como miembro estoy y me llamo Lucy Fernández Bien agradecemos, estamos aquí como dijimos en un principio a razón de que ellos tienen un pronunciamiento y un voto resolutivo más o menos un corto resumen tal vez antes de que se dé lectura también este voto resolutivo Sí, en principio nosotros como central de Paraíso tenemos un ampliado el 16 de abril de este mes entonces eso nosotros hemos decidido y hemos con 100% de base para poder fortalecer lo que es el instrumento político de esa forma nosotros en un debate en 100% de bases ampliado con todas las autoridades ex autoridades con 100% de bases nosotros nos hemos con lo que es resolver un voto resolutivo ante lo que es la Angélica Ponce que es de la central de Paraíso es por eso nosotros hemos, se ha dicho de que no ha sido candidata para ejecutiva nacional entonces no se ha llevado como candidata para ejecutiva nacional es por eso nosotros como central de Paraíso y rechazamos lo que es como la ejecutiva nacional lo que es de intercultural es por eso para dar lo que es el voto resolutivo nuestro hermano va a dar la lectura lo que es el voto resolutivo y le agradecemos también al hermano central ahora si vamos a escuchar el voto resolutivo que ellos tienen en manos en este momento se va a dar lectura también a ello así es, de esta manera vamos a dar lectura del voto resolutivo voto resolutivo vistos la central sindical de comunidades interculturales Paraíso nueve sindicatos afiliados a la Federación Sindical de Interculturales de Casa Tropical Distrito 14 municipio quinta sección de Puerto Villarreal provincia José Carrasco del departamento de Cochabamba considerando que en el primer ampliado ordinario de la central de comunidades interculturales Paraíso con todos los secretarios generales de cada sindicato hombres y mujeres y toda la base en general del 100% en fecha 16 de abril del 2022 se ha decidido de manera unánime realizar el voto resolutivo que bajo el conocimiento de la base en general el siguiente voto resolutivo público frente a la situación actual en el estado plurinacional de Bolivia por tanto en el ampliado de la central de comunidades interculturales Paraíso mediante este voto resolutivo resuelve uno la señora Angélica Ponce no fue llevada de la central Paraíso como candidata a la Confederación Sindical de Mujeres de Comunidades Interculturales de Bolivia en la gestión 2021 y en este ampliado de fecha de 16 de abril del 2022 nuevamente nos pronunciamos y desconocemos que no fue llevada como candidata de nuestra central de Paraíso dos desconocemos a la señora Angélica Ponce como ejecutiva de la Federación Sindical de Mujeres de Comunidades Interculturales de Bolivia así mismo mencionamos que la central Paraíso no respalda ni respaldaremos a la señora Angélica Ponce así como también como la Federación Sindical de Comunidades Interculturales Cadascotropical a la cual pertenecemos tres la señora Angélica Ponce debe disculparse ante nuestro líder indiscutible presidente de nuestro instrumento político más IPSP presidente de la coordinadora de las seis federaciones del trópico de Cochabamba hermano Juan Evo Morales Ayma por la mala información y difamación imponiendo ideologías divisionistas llamando de vieja dosca a nuestros ex dirigentes mediante los medios de comunicación cuatro nosotros como central Paraíso damos el apoyo y de espaldo a la destitución del cargo como directora ejecutiva de la Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra dependiente del Ministerio de Medio Ambiente y Agua que se aprobó en el ampliado ordinario de mujeres interculturales Cadascotropical en fecha 12 de abril del 2022 cinco la central de comunidades interculturales Paraíso nos declaramos en estado de emergencia por el constante ataque de la derecha y gente infiltrada en las filas del MAS IPSP no vamos a permitir ni mucho menos que ellos quieran dividirnos que sepan ellos que estamos más unidos y fortalecidos en el trópico de Cochabamba desde aquí siempre vamos a velar por nuestra unidad y soberanía de nuestro instrumento político MAS IPSP y nuestra amada patria Bolivia de esta manera se dio la lectura como podemos ver aquí están los sellos de los dirigentes de los nueve sindicatos de la central de Paraíso y también de la misma manera en la reunión del 16 de este mes de abril se presentaron pronunciamientos como podemos ver con las firmas de los afiliados de los sindicatos que presentaron los pronunciamientos a la reunión al primer ampliado de la central del 16 de abril del 2022 de esta manera como podemos ver hay pronunciamientos de distintos sindicatos en rechazo a la compañera Angélica Ponce eso sería importante también el pronunciamiento que han realizado y el voto resolutivo que acaba de darse lectura vamos un poquito también preguntar al central de esta comunidad intercultural en base por supuesto a este voto resolutivo cabe aclarar también y destacar que esta persona que hace estas declaraciones la señora Angélica Ponce es afiliada a esta central de comunidades interculturales paraíso ustedes al margen de este voto resolutivo también y por supuesto de lo que ya ha declarado también la Federación Carrasco ahora en definitiva la desconocen seguramente ella en algún momento va a estar retornando también a su sindicato entonces se le va a hacer seguramente alguna intervención como van a proceder ustedes como organizaciones en este sentido bien nosotros como central paraíso la desconocimiento lo que es de la ejecutiva nacional de confederación de mujeres que no nos representa entonces nosotros manejamos la parte orgánica es por eso de esta manera para poder subsanar lo que es en los sindicatos en lo central para no interversar lo que es para otros medios utilizando medios comunicaciones favoreciendo a la derecha por eso de esa manera nosotros nos pronunciamos el voto resolutivo para poder subsanar bien tal vez podemos también conversar un poco con la hermana de aquí la central al respecto porque ella también es bueno es una de las mujeres que en alguna manera está representando y ahora la destituyen y automáticamente también según ese voto resolutivo están indicando que la desconocen si hermanos en este rato yo también eso apoyando diciendo que como se ha llevado en nuestro empleado para el central para eso y según a eso nomás ya nos vamos a basar hermanos y si ya no que entremente no entremente las redes sociales nada no que está mal hablando para ex dirigentes ex autoridades que viejas roscas diciendo no debe hablar ya eso si siga está mal en eso entonces un poquito debe moderar sus palabras y a presentarse y cuando invitamos eso le falta a ella y está en éxito está un poco y les invitamos le hemos invitado al empleado le hemos invitado a la federación y no respondió hasta ahora no llegó no se presentó y siga inflamando y ese mediante prensas y éxito queremos eso puedo declarar hasta ahorita bien afirman que le han hecho la invitación pública a la señora Angélica Ponce y ella sin embargo no se ha presentado al ampliado ni de su central ni de la federación entonces esta es la información que se tiene hasta el momento aquí en la radio Carrasco también algo más que quieran añadir tal vez a esta hora mano central ya para ir cerrando la transmisión bien de esta forma no más que todo lo que es nosotros como representantes de los sindicatos de lo central también lo que es nosotros estamos firmes para poder lo que es apoyar al instrumento político por la unidad a nivel nacional y internacional muchas gracias los agradecidos somos nosotros teníamos aquí la presencia de los diferentes autoridades también de lo que es la central intercultural de comunidades paraíso nosotros con esto a ver nos indican que tienen una arenga también ellos van a bien así de esta manera nosotros también vamos a ir cerrando esta transmisión agradecemos también la presencia de las autoridades en esta cabina gracias a Dios